bueno pues a frankie lópez ahorita ya vamos a empezar a donde a dar una vueltecita acá por la barranca a dónde vamos por la barranca de viudas ahí estamos aquí estás aterrada pero originalmente si te fijas ahí está el círculo donde corría la piedra esa piedra corriendo alrededor de un eje ok alrededor y aún puede ser una vaca una mula dándole vuelta la piedra para extraer jugos y con el maestro y en la taberna más vieja de todos los altos los altos sur tequila peña blanca y aquí es el horno platicano entonces esto de que años estaba a lo mejor funcionando unos 100 años más más de 100 años guau aquí ya hicieron un excavadero y medio de la buscando andan buscando algo que no hay lo único que van a encontrar es tequilas ahí tequilas y jugos de antes de la cocción mira esta vez tiene aquí donde ponían la piedra para que recibieran el vapor el vapor ahí es donde se tapaba para que se concentrara todo el calor para que se concentrara y lo dejaran como las de ahora verdad no más en esta pero más antiguo este incluso todavía ya está cortado por el tiempo que las paredes platicaron verdad aquí si esta es cuña todo esto entonces esta era como clandestina o que piensas no en aquellos tiempos era clandestina entre las barrancas por eso se escondía entre las barrancas por esa razón si no tiene arte imagínate aquí a media cerro a medio barranca el mezcal el agua la extracción estaba bien rústico ok pero porque en aquellos tiempos estaba a la escondida no lo que pasa que en aquel tiempo todavía no se certificaba porque antes en el tiempo de este no era tequila era este vino mezcal en aquel tiempo vino mezcal cambio a tequila ok ya originalmente por el nombre pero los españoles dijeron vino mezcal es cuando se hacía esto de ese tiempo es esto vino mezcal de la historia luego es curioso porque tequila pelean que ellos tienen las febreras más antiguas no aquí buscándole hay antiguas más antiguas que ellos entonces aquí ya es la prueba de que aquí es esto más antiguo que tequila exactamente porque dicen que tequila en los altos que era como de cien años no no esto es mucho lo estas viviendo aquí esta de años si no ve la tabona doscientos años doscientos años entonces tenemos más tiempo la verdad que tequila si nada mas que tequila no lo reconoce ok y no quieren porque quieren ser el 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 volcán que se llama tequila pero aquí aquí tu lo ves teóricamente incluso vete ve bien la ve bien la la piedra la piedra china increíble aquí ya dice aquí hay la prueba cien por ciento otra clase originalmente es piedra si esto ya después fue el recubrimiento del adigo fue después ok ok fue piedra lo checa ese detalle ajá el conocimiento de la fábrica esta de la taberna ajá era este era pura piedra ok encerrado con lodo y después esto es lo moderno la cuña que forraron con cuña ya después pero originalmente es esto alguien la empezó una generación y la otra generación continuó con esto ok te fijas esto para qué es si si te das una idea más o menos no esta es la ancla de la puerta oh para cerrarlo la puerta con cuñas ok si te fijas ve alrededor ya hay piedra china ahí está lisa lisa pero casi te fijas es pura piedra china pero originalmente el horno era pura piedra esto ya es segundo más moderno aquí estaba otra ancla ajá y esta ancla lo que hace es que metías un travesaño así y ya le ponías gabaso verdad ya ponías la puerta y metes la tranca y la metes con cuña con pedazos de madera con cuña para apretarla porque ahí no se ven las señales y la de piedra todos se ven las señales que es antiguo la tabona simplemente la el horno hay muchas señales que es muy vieja eso nomás imagínense todos eh aquí en esta taberna todos aquí con las mulas los sacaban y se los llevaban que a los pueblos si ya a los pueblos a los pueblos ya a jesús maría jesús maría jesús maría y ayo pero pura barranca pura barranca pura barranca y arandas también se llevaban si pero ya en quien barriles me imagino cosas así ya barriles en mulas barriles en mulas hey en las en las carretas en mula y a carreta y ahí en carreta pero ya este ya estaba listo para tomarse o todavía no yo pienso que sí sí wow no 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 no